¡Hola! Esto es el canal de señor Bituco ¡A tomar por culo! Bueno, eh... ¡Oye! Buva está ahí a lo suyo Ya sabéis que Buva va a lo suyo a su rollo a veces me... a veces me... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Bueno no pasa nada está todo bien, está todo controlado Así que bueno Hoy vamos a hablar sobre un tema que me ha llamado mucho la atención Es un tema que está hecho por el usuario Raúl Pérez D En un principio este video iba a ser una video respuesta pero bueno, decidí dar... desvincularme un poco de ese video que tiene este hombre y dar mi propia opinión ¿Sobre qué tema? Pues sobre el tema de Risto... o también conocido como Evaristo Mejode ¿Tú qué opinas, Buva? Ah, va a lo suyo Va a lo suyo, bueno En fin... Mejor de culo Así con el rango Así con el culo Bueno... En fin... Está tu momento, hostia, está tu momento Vale, bien Bueno... El tema va de lo siguiente Me gustaría un poco dar mi reflexión de de Risto Mejode Para empezar quiero dejar una cosa bastante clara El verdadero nombre de Risto no es Evaristo Risto no viene de Evaristo Y tampoco es... es... en gallego aunque su apellido Mejide Derive del... en gallego Meiside Me-i-x-i-d Meiside con... Meiside con x, ¿no? Ehm... Y bueno... Ehm... No... Ehm... Dos cosas... Su nombre no es Evaristo Es Ricardo Según pone... Como podéis ver en Wikipedia Es Ricardo Y no es... gallego Es... Catalán Es catalán Bueno... Muchos le conoceréis a Risto Mejide Por su papel... Ehm... Va de culo, va de culo Así que me sale flequillo Bueno... Le podéis conocer en su papel... Ehm... De... De presentador En el... Tú sí que vales, ¿no? Tú sí que vales Ehm... Últimamente Risto es un tipo bastante blando O sea... Yo... Yo le veo que es un tipo bastante blando Ehm... He visto la... Hace poco la... La última... Edición... Ehm... De... Tú sí que vales... Que se hizo... A finales de... 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 Pero yo he visto hace pocos meses En... En internet... En la página web de mi tele Mi tele punto es... Eh... Publicidad gratuita... Como hace... Eh... Jesús calleja, ¿no? Bueno... Y... Joder... Que se me cae el puto perro... Ehm... Y bueno, digamos que, digamos que, pues eso, ¿no? Le he visto un poquito más blando. Últimamente le noto en las entrevistas, le veo por internet, por los sitios, le veo un poco más blando, ¿no? Un poco blandengue. Pero sí, básicamente se hizo famoso, este tipo es publicista, se hizo famoso por ser miembro del jurado OD, Operación Triunfo. Las últimas ediciones, estas con TV5. Y bueno, le dejó en pañales a los triunfitos, ¿no? A todos los chavales que salían en ese programa. Pero bueno, lo importante de todo es que en Cristo Mergidez, aunque dé la sensación de que es un tipo duro, aunque dé la sensación de que es un tipo que se pasa, él es así. O sea, James Wallerstein también es así. Lo que pasa es que James Wallerstein a lo mejor tiene un... No es que sea políticamente correcto, pero también es un... James Wallerstein se parecería un poco más a Jimmy Jiménez Arnau, que ha visto Mejide. Pero bueno, va un poco por ese estilo, ¿no? El Tito Wallerstein, un saludo a James Wallerstein, ¿no? Y... Allá va... ¡Buba! ¡Buba! ¡Uy! ¡Me ha caído! Bueno... A ver que le dejemos un poco espatarrado ahí. Bueno, ahí se ve bien, se ve bien, ¿no? ¡Uuuu! Bueno... Eh... bueno... Eh... Dadle... Dadle like... Dadle un like al vídeo si queréis que salga otra vez con el perro en la cabeza. Mientras tanto, así mejor. Así que bueno, eh... Como iba diciendo, eh... Ya, en serio, porque estaba más concentrado en el perro que en Cristo Mejide, ya en serio... Eh... Es un tipo que para nada me parece que sea un tipo... Un mal tipo, ¿no? O sea, tiene una hija, tiene una mujer que es la... Presentadora de... No disparéis al pianista. Es un programa de música que ponen en la 2, por la noche. Ahora mismo no sé si lo ponen o lo siguen poniendo o qué ha pasado. No se lo ven mucho a la 2. Eh... Veo más el... El Discovery Max, pero bueno... Por los documentales, digo. Y los programas y eso. Y bueno, eh... Digamos que... El tipo tiene su... Su familia, ¿no? Y tiene sus... Sus... Sus cosas. Es un tipo que tiene... Eh... Una forma de ver la vida... Que... Mmm... Puede parecer muy pesimista. Eh... Puede parecer muy... Muy pesimista. Pero yo creo que... La intención de Cristo no es que sea... No es que sea más pesimista, ¿no? Sino todo lo contrario. Eh... Yo creo que la función que tiene Cristo es la de contarnos. Eh... Hacer énfasis en las cosas malas. Para que podamos hacer las cosas bien. Bien hechas, ¿no? Es decir. Hacer énfasis en... En... En la parte negativa. De las cosas. De las políticas. De las religiones. De las artes, ¿no? De todo lo que nos rodea. Para que nosotros podamos hacerlas bien. Podamos corregirlas. Podamos entender qué está pasando realmente, ¿no? Y podamos rectificar los errores, ¿no? Eh... Es un tipo que me gusta porque no te cuenta... Al igual que hago yo. O al igual que hace James Wallastain. Pues, eh... Es un tipo que no te cuenta lo que tú quieres oír. Sino lo que necesitas oír. No es que él tenga una verdad absoluta. Es simplemente que él dice... Lo que nadie, o lo que muy poca gente, tiene cojones de decir. Entonces eso le hace estar como una especie de estatus, ¿no? En el cual, pues, bueno, digamos que... Se le tiene como... como... mal valorado, ¿no? Eh... A mí lo que me preocupa es que Risto se está, eh... Ablandando mucho, ¿no? Yo creo que a TD5... Yo creo que TD5 se está, eh... Ablandando un poco... De... De Risto Mergídez. Yo creo que se está hartando un poquito, eh... De Risto Mergídez. Y, bueno... Le habrán pactado que sí... Que tenga que ser un poco más... Blando, ¿no? Seguramente por eso será más... Más blando, ¿no? En estas últimas ediciones de... De... De Tú sé qué vales, ¿no? Eh... Vuelvo a decir... Según se dice... No sé si esto será verdad... Pero según se dice... Eh... Pues, eh... Según se dice... Le echaron de... De Operación Triunfo... No sé si le echaron... O se echó él... De TD5... Pero sí que le echaron de Operación Triunfo... Es más... Juró no volver nunca más... Y no volvió. Y no volvió. Eh... Entonces, bueno... Eh... Digamos que... Eh... Luego se fue a Tú sé qué vales... Y siguió con su mismo rollo... Y su misma historia. Yo creo que el programa... Eh... De Tú sé qué vales... Yo creo que... Han pactado con Risto... Han hablado con Risto... Para que sea un poco más blando... Porque si no se va a tomar por culo. Y... No entiendo por qué. O sea... Ponéis programas... Donde salen... Eh... Ponéis programas... Donde salen auténticos imbéciles... Y auténticos... Y... Y... Idiotas como Carmele Marchante... Eh... Kiko Rivera... El Kiko Hernández... La Lidia Lozano Esa... O... Para hacer el palmito... Para lucir palmito... Y luego... Echáis a gente como Risto Mejides... Que es un tipo que está en la tele... Para decir la verdad... Para decir lo que la gente no se te va a decir... O sea... Dejáis en televisión... Gente que suelta estupideces... Sin sentido... Y cuando llega un tipo... Que suelta... Eh... Lo que tiene que soltar... Que dice... Lo que tiene que decir... Lo que nadie se atreve a decir... Ya le echáis... Le mandáis... A tomar por culo... O en su mejor grado... Le... Obriráis... A que sea un poco más... Débil... O sea... Que le dais por culo... Eh... No sé, tíos... Eh... No sé... Eh... Es que... Es verdad... O sea... No sé si me entendéis... Eh... Porque es que... Bubba... Bubba... Me está enseñando el culo... Bubba... Me está enseñando el culo... A tomar por culo... Eh... Otra vez... Y ya van tres veces... Eh... Pues nada... Lo que te quiero decir es que... Eh... Me parece vergonzoso, ¿no? Que... Que exista gente como los que están en... En... En campamento de... De... Verano... Que también es algo que tengo que criticar yo... Que si el Jacobo o esto... Que si la Gabi... Que si el Montalbo... Que si no sé qué... O sea... Eh... Dejáis estar en televisión a gente... De supervivientes... De operación triunfo... De no sé qué... Que solo saben decir gilipolleces... Y solo saben hacer el chorras... Y luego... Cuando llega un tipo... Como Risto Mejía... Que es un tipo que es sincero... Que es humilde... Que es honesto... Y de manera normal por culo... No lo entiendo... No me... No me parece justo... Lo que la televisión hace con este hombre... No me parece justo... Es un tipo en que ojalá existiera más gente... Como Risto... Lo que pasa es que vivís en un mundo... O en un país... O en un continente... O en un sitio... Donde todo es... Eh... Hay que ser... Políticamente correcto... Y si no eres políticamente correcto... Eh... Pues... Te joden, ¿no? Eh... Pues no... Pues no tiene por qué ser así... Pues no tiene por qué ser así... Si James Wallastale fuese políticamente correcto... No tendría gracia... Si este hombre fuese políticamente correcto... Tampoco tendría gracia... Si el... El Dr. House... Fuera políticamente correcto... Tampoco tendría gracia... Y si Sherlock Holmes... Fuese políticamente correcto... Tampoco tendría gracia... Es decir... Cada uno es como es, cada uno tiene un carisma, tiene una personalidad, y creo que Risto Mergírez es un tipo que merece la pena seguir, merece la pena ver sus conferencias en Youtube, sus entrevistas, porque es un tipo muy inteligente, es un tipo que sabe pensar mucho. Un día vi una entrevista a Risto Mergírez, en el que un tipo le decía, cuando tú mueras, ¿qué te gustaría que te pusieran en el pitafio, en la tumba? Y el tío llegó a emocionarme, el Risto, porque estaba como diciendo, hostias, ¿qué me ha preguntado este? ¿Qué me ha preguntado este? Y ¿sabéis qué respondió? ¿sabéis qué respondió? ¿Me sigues? O sea, no sé tío, no sé, o sea, así de ingenioso, así de irónico, así de sarcástico es Risto Mergírez. Un personaje y una persona, que creo que hay que estar pendiente de él, y creo que hay que mirarle con otro chip, porque gente honesta, hay muy poca, hay muy poca. Y gente que dice la verdad, y que no son tan gente, porque es muy poca. Ante de cinco, realmente no le viene bien a gente como Risto Mergírez, porque es un tipo que no da juego. No da juego significa que no se mete en problemas, que no se mete en cotilleos, en farandureo, entonces no interesa. En Telecinco lo que interesa es el farandureo, la salsa rosa, ¿no? Todo este rollo de cotilleo, y Risto no da cotilleos. Y me parece una cabronada que es su programa, porque sabéis que Risto Mergírez hizo un programa llamado G20, que no tiene nada que ver con el G20 de la política, no está en reuniones que están los políticos, ¿no? No tiene nada que ver con el G20 de este que tal. Es un programa que se llama G20, ¿no? En el que era un top 20, donde Risto critica y pone a parir a personajes de la farándula. O personajes famosos, celebridades o situaciones, tanto políticas, religiones, bueno. Que Risto se pone a criticar y a hacer lo que mejor sabe hacer, criticar y poner a parir a todo el mundo, ¿no? Y en un par de semanas le quitaron el programa. En un par de semanas le quitaron el programa. Ahora, Sálvame, tiene tropecientas mil temporadas. Mujeres, hombres y viceversa, tropecientas mil temporadas. Pero G20, de Risto Mergírez, solamente tuvo unos cuantos capítulos y una semana o dos semanas que duró. Es decir, vivimos en un mundo donde si pones programas curiosos, o los pones en Discovery Max o en Explorer, o directamente no los haces. Porque vivimos en un mundo donde los medios de comunicación lo único que quieren es sacar y sacar y sacar telebasura y telemierda. Y cuando viene un tipo como Risto Mergírez, me dan por culo. Una pena. Gracias, desconecto y adiós.